Muchos saludos amigos para toda la banda, esta noche los saludos amigos de Anil Hernández, queremos saludar a mi compadre Tony, que se suscriban a su canal, para mi compadre Tony, la cámara chambera, siempre chambeando a Nueva York, con Anil Hernández Máster, mi compadre Tony, y la cámara chambera, chambeando, rayando, aquí en Nueva York, con Anil Hernández y mi compadre Tony, la cámara chambera. ¡Vámonos con lo nuevo! ¡Esa noche, Gomasse! El cabacho, la cámara chambera. ¡Sigue Rimo! ¡Ay, mamachita! ¡Sigue ese sabor! Y toda la banda, Gomasse, bailando, esa noche. ¡Ese es el estilo y el sabor! ¡Así suena! ¡Grupo Chintés! ¡Díselo sin desultirle! ¡Bumbala! ¡Hena! ¡Alexandria! ¡Palacios Marícalde! ¡Y lebraya moñada! ¡Gosa esta cumbia! ¡Vámonos a bailar esta cumbia! ¡Danza tuja! ¡Desde Tlaxcalista a la Deiria! ¡Ariel Máster! ¡Va para la muñequita Perea! ¡Chudi Casillo! ¡Carlos Ortiz! ¡Va para la cámara chambera! ¡Unión, señor liderazgo! ¡Sue! ¡Sue! ¡Y este es el estilo de la banda estrella! ¡Sabor! ¡Del éxito! ¡E! ¡A! ¡E! ¡A! ¡E! ¡A! ¡E! ¡A! ¡Así suena! ¡Y ahora! ¡Toda la vida en fin! ¡Contigo Ariel Mazzo! ¡Rosa esta cumbia! ¡Y si el gombala de estos todos del sabor! ¡Hasta la eternidad! ¡Para Juve Ríos! ¡Tú! ¡Joni! ¡Alex! ¡Para Sofía Juárez! ¡Bono! ¡Alexander y el Palacio! ¡Pari Alejandro! ¡Pari Almita! ¡Mailiter! ¡Juanila Gueri La Mayra! ¡Un saludo a Perreo! ¡Esa noche dicen los imamosos del barrio de Porvía! ¡Chido Junior! ¡Para Huertero! ¡Para Huertero! ¡Para Huertero! ¡Para Laidelli! ¡Para Daisy! ¡Pari Tepi! ¡Para El Duzo! ¡Slaidy! ¡Paro! ¡Paporte y el barrio! ¡Pisa para La Nueva Era! ¡Ese es Johnny! ¡Walvin Srapi! ¡Evy! ¡Pisa el Promo! ¡Antas Badami Vázquez! ¡Uppi J! ¡Chivo! ¡Honey! ¡Union! ¡Sendavito! ¡Vidiaga! ¡Ramón El Oso! ¡Ramboso Chabaco! ¡Toda la Nueva Era! ¡Oy! ¡Para La Nueva Era! ¡Para Las Estrellotas Esa Noche! ¡Así Suena! ¡Vision Trenco Dados! ¡Sombre los Mastros Chicodados! ¡Esa Noche Estrellotas de Éxito! ¡Mi Compadre! ¡Zorra! ¡Tú Dijacío! ¡Príncipe! ¡En Ortiz! ¡Muñequita Perea! ¡Vaquito Blay! ¡Varito Blay! ¡Varito Shai Boy! ¡Gloria Luna! ¡Sombra USA! ¡Ergo! ¡Juanito! ¡Mirillo Bravo para Ligieta! ¡Nagiani! ¡Sombre los Mastros Chicodos! ¡Sombre los Mastros Chicodos! ¡Otro Cifalano! ¡Hum! ¡Sombre los Mastros Chicodos! ¡Ya llegó mi Compadre Juanito! ¡Juanito! 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 ¡Ea! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Ea! ¡Desde Nueva York! ¡Zorran los Chimales Perrones! ¡Así Suena! ¡Zorran los Amores! ¡Y se derrilla esa Albedrón! ¡Y se los pasadores del Sabón! ¡Somático del Sabón! ¡Bring Boy! ¡Bad Boy! ¡El Super Randy! ¡Jobby! ¡Junio! ¡Rinny Union al baño! ¡Legua y Brin! ¡Esa noche para el Kilo! ¡Llega mi Compadre Kilo! ¡Ese de rojo! ¡Melo! ¡Verde, blanco y rojo! ¡Los olores de mi bandera llegaron románticos del Sabón! ¡Papara en rifle! ¡El Super Randy Bad Boy! ¡Acaño, Kobe, Randy! ¡Todas las estrellas! ¡Todas las estrellas! ¡Todas las estrellas! ¡Todas las estrellas! ¡Del Éxito! ¡Desde la urbe de Hierro! ¡Vis a la vida de Karina! ¡Mucho bien, amigo! ¡Mucho bien, amigo! ¡Ay, man! ¡Vis a Jalifas! ¡Vaily Gasparín! ¡El Aleixito y el Díaz! ¡Zona suena! ¡Se llama la danza turca! ¡Jodan mis ajados allá en Trascalida! ¡Zacosme! ¡Donde los infamosos del barrio! ¡Así suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena el sabor! ¡Oye, nos acompaña el papi chulo de toda la banda! ¡Venga! ¡Zona! ¡Once aniversarios! ¡Estrellotas del Éxito! ¡Sleepy Spocky, Marquito Blaine! ¡Yarice Sombra! ¡Vime, Sorisa, Sia Terco! ¡Sombra! ¡Chapolín! ¡Silvequín! ¡Sleep! ¡Emilio Bravo! ¡Esa noche llegó el más bravo! ¡Échale! ¡Alex Santos! ¡Sonido Bronze! ¡Wepa! ¡Ya llegaron los románticos del sabor! ¡Coby Randy! ¡Snoopy Fantasma! ¡Chapi Jr. y el Green Boy! ¡El Paco! ¡Por qué Tomás Viro! ¡O más votos que venimos! ¡Ya representamos! ¡Románticos del sabor! ¡Esa noche para... ¡Israel Hernández! ¡El Internacional! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Todos los románticos! ¡Todos los románticos! ¡Todos los románticos! ¡Románticos románticos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Románticos románticos! ¡Románticos románticos! ¡Románticos románticos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven! ¡Cinco de románticos! ¡De sabor! ¡Los aijados! ¡Ariel Márcez! ¡Que suena la banda! ¡Uy bien! ¡Salidera somos y famosos de barrio! ¡Aquí donde quiera! ¡Soyle y chino de hoy! ¡Madre! ¡Yoyo! ¡Tú son las mañas! ¡Gordan! ¡Salidero! ¡Jumis el guardero! ¡Ese manda tan aquí! ¡Que faltaron! ¡Y famosos de barrio! ¡Esta noche lo que llevaría el Márcez! ¡Los tosos! ¡Esta noche todos los más al atosos! ¡Cinco de calor! ¡Y se llegó a Descomobio y Pensebania! ¡Marcos y la Muñeca! ¡Los hitos de sabor Philly! ¡Ariel y Romero! ¡Balipigo es el famoso Pancacio! ¡Bonito nombre! ¡Y se casilla Dragones! ¡Farmacia Condanes! ¡Pasa los cofregones para malditos! ¡Canta Grifas! ¡Cama a los locos! ¡Mamá Mase y Egucho! ¡Osaico! ¡Capa Chavo! ¡Y Descubio! ¡Anda! ¡Donde quiera! ¡Grupo Quintano! ¡Y cantivo Ariel Mase! ¡Ahí va! ¡Para Reina Valencia! ¡La famosísima en Filadelfia! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Es el superior! ¡Un saludo! ¿Has visto? ¡Porque quiero! ¡Me pichas al otro! ¡Un de los románticos de sabor! ¡Primboy, Badboy Jr! ¡Gofi, Randy! ¡Lupi, Jordi, Jordan, Carcaño, Rifle! ¡Fans y Frank! ¡Esta noche suena! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Y coach Leona! ¡Esta noche suena! ¡Un saludo! Dice Saludo Perrón, donde las estrellas bautizados Reinas y reinas del maldito imperio Zorro de Príncipe, Sombra de USA Para estar con Chidi Rosa, Brando, Lucidus Andrés Production, Muñequita Perea Yudica Sida y Ariza, el poderoso Churman Donde Guadalupe, el sabor Esta noche Dice porque no venimos El Sol de Paz, ocho metros de guerra Todos los románticos del sabor Aquí pasando el sabor Ambric Barrio Bad Boy, Gringo y Hobby Zupi, Andy, Racaño, Rifle Por los románticos del sabor Esta noche con ti voy a ir más ¡Sus! Dice el cabacho Dice el cabacho A la canta de Chambira ¡Ay mamadita! Estamos inicianos de esta manera, bienvenidos Con Ariel Mace Mi compadre Cañavera Toda la Mace, el Cañavera Dice un saludo para el Bombocho Que nos acompaña en el saludo especial Los arboleros Dice para el Bombocho Esta noche mi compadre Baking Aguas